Ahora te voy a hablar de algo que nunca pensé hablarlo, pero es una experiencia que yo decía que es raro, porque algunas personas tienen un aliento tan fuerte, hasta hay niños, he olido a niños, a grandes, porque normalmente uno cree que una persona ya de edad como que la boca le huele ya siempre, pero no, entonces hay mucha gente que dice, no sé, no quiero hablar de países, pero en tal país europeo huelen fuerte, entonces tú dices, pero ¿por qué? Y lo normal, la idea que se tiene es que no se baña, pero yo he comprobado que eso es debido a la alimentación, por ejemplo, muy, muy al norte comen mucho lo que es el chucrut, sí, el chucrut, que es una col, como macerada, entonces esa es la comida que prefieren, después acá comen mucho la root col, que es la col, hay col blanca, col roja, col verde, entonces la root col es la común, que la mezclan con un poquito de manzana, que tiene un olor, no sabes, entonces yo, por ahí, un poquito, pero la verdad que no, es costumbre, nosotros en el Perú comemos cocó y la gente se muere cuando se entera que es la panza de la vaca, o el corazón también, igualito, es el anticucho, entonces son formas de, como te digo, diferentes costumbres, culturas, y más o menos, te explico, hay un lugar en Europa donde comen mucho jamón cocido, entonces les huele todo, y te lo voy a mostrar, como siempre te digo, no te quiero provocar, pero este es el famoso jamón, ¿no?, cocido, ahumado, así, se lo comen por kilos, no sabes, y acá comen esto, que se llama, para nosotros es el cibulet, ¿no?, y este cibulet te da un olor a la boca que no sabes, entonces, ¿qué es lo que pasa?, porque normalmente hay lugares, también yo he visto en el Perú, en la sierra, que también huelen horrible, es la alimentación, entonces mucha gente, sobre todo los deportistas, come mucha piña, come muchas frutas, entonces, cuando uno suda, no huele mal, ¿por qué?, la piña te limpia totalmente, ¿no?, entonces, esta es la alimentación que hace que te huela a la boca, que las personas que comen esto sudan y huelen horrible, el ajo también, el ajo, el brócoli, también, sí, el ajo, acá comen muchísimo ajo, es una cosa increíble, y son unos ajos que huelen fuerte, son unos ajos así grandes, totalmente blancos, entonces, ese es un olor horrible, yo ayer, por ejemplo, entré al aula y casi me muero, porque acá, este lugar, normalmente creo que toda Europa está construido para el frío, o sea, tienes las ventanas selladas, aire, calefacción, pero no encuentras casi, muy poco, hay lugares que sí, pero muy poco aire acondicionado, no puede salir ventanas, entonces, se concentra toda la gente ahí, cuando abre la puerta, no sabe lo que es, entonces, por ahí escuché, échate Big Vaporú, entonces, con eso siempre vas a tener el olor a menta, ¿no?, y no se puede cambiar, así son, así comen, no le puedes cambiar la cocina, entonces, bueno, te expliqué un poquito más, por qué viene ese mal olor, es debido a la comida, yo tengo la suerte, que en casa nadie come nada de esto, así que, solamente era para mostrártelo, ¿ok?, espero que te suscribas, comentes, alguna experiencia que has tenido, y como siempre, me despido de ti con un, ¡Aufírense! ¡Chis!